Bueno, llevo como 10 minutos y el Felipe, bueno, me estoy quedando con el Felipe y el guisito no está estoy como medio meado creo que me va a asustar pero no está, culiao, no está ni aquí ni allá ni al baño así que no sé voy a tirar la cama qué chucha qué chucha, weón qué estoy haciendo, culiao ¿por qué no? quieta ahí ¿cómo te vendiste ahí, weón? no sé ayúdame, weón ya, le entendió tan solo ¿cómo te vendiste? así weón, pero ¿cómo te vendiste? mi espalda mi tetita es que no, weón en serio, estaba asustado y me sabe que está ahí acá, me sabe que me iba a asustar mi espalda mi espalda chucha chucha mi espalda ya, además te saludo arias me choo me 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 Yo, 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 yo Chau, chau, chau